Se la estamos cuidando, se la estamos cuidando, pero dígame usted, esa máquina sirve, esa máquina no sirve. Se la estamos cuidando, está en buen estado, según él. Tenemos los perros de custodia. Ah, mata a un tegre. Me trae la muestra. Me trae el pellejo en la mano. Tractores. Camiones. Coño, enterraron los melones. No, pero le vale, después ya pagaron el paro. No, le vale, pero hay unos cuantos. O sea, vamos quedando. A ver, vamos a pagar un poco de plata así como está ahí. Me imagino. Vamos a pagar prestaciones. Esa vende es un poco de mierda. Vende así, oye. Es que también se transformen en... Cabilla para la misión vivienda. Para la misión vivienda de Venezuela. No sé cuánto vale esa maquinaria. No sé cuánto vale esa maquinaria. ¿Y ese carro? Lo usaba de taller. Miren esta, vos. ¿Qué es? No sé cuánto está. Qué desidia tan violenta.